¡Ánimo señores! ¡Ánimo señores! ¡DiSA! ¡VANIA! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡No, no, no, no! ¡Saben los fracos! 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 ¡Un conejo viejillo! ¡El borrego! ¡Y la hermosa abuela de la Roma! ¡Que nos acompañan! ¡Para el chaval, papacito de la copia! ¡Le daba la sanada! ¡Pare los bendiciones! ¡Este chocita la bella! ¡Este chocita la bella! ¡Este chocita la bella! ¡Los bandidos vagabundos! ¡Y una vela! ¡Sonidos de chámaras! ¡Toda la banda de Nayón! ¡Desde la Romero Vargas! ¡Para consejos de borrachones! ¡La Gomi y el Tito! ¡Para la bella morales! ¡No podía faltar! ¡Nabroso! ¡Pare los bendiciones! ¡Para Perlos Covadoca! ¡El Manos Amor la Chucky! ¡Para ellos del Cuyo y el Chucky! ¡El Chucky y el Arroyo! ¡Para los Perlos Covadoca! ¡Para los Perlos Covadoca! ¡Pare los Perlos Covadoca! ¡Y aprecen! le diren El monstruo número uno Si andes Pania, 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 Pania Pania, 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 Pania Y al famoso Sigurikipan, Sigurikipan Para la bella Marignoli Ella se está encuerando Dizai Sabroso Pania Animos señores Para el famoso Calirumba Y así es el Calirumba Que está en el HK Sabroso Para el Chavo Fanta Que nos haga un valla Para Kinder Los trajes donde abrí La gente pisa el vato TV Buenas noches Pania 97 Y la trompetita Y sal Esta noche Pinochito y el chiquito Son grave chica Son pequeña amiga Elébrea Los nenes del sabor Escúchalo Toda la banda bien pacheca De la covacha De chamaco Las estrellas del éxito Las estrellas del éxito Y sal Sabroso Pania 97 Y el sonido Faster Y el sonido Fantasmaster Para mi lady Las chicas de peluche Para el famoso Antony Ventura Para dieguito Pinochito Que nos acompaña Suena el tamar Al chavo es el pulgoso Y apreciate Esta noche Para Isaac Lobato Toda la banda Bala noche Siempre Siempre Pania 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 Y el famoso Seguirrequipa Seguirrequipa Nisa Pania 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 Que pelones la mangocha Para Cris Anesat Para el momo San Felipe Los famosos Aragán Los malditos Vasquez Y los gamos del sabor Siapen Pania Para Charmizo Moribero Sonido Mr. Pato Pania Para Pania 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 Todos los que es locos Para el negro toque Y todos los niños locos Y esto va Desde Puebla a Zaragoza Desde Pequeño Desde Amara a Zaragoza Desde Guatemala En Nueva York Pania 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 Para Monkis de la Roja Que nos acompañen Sabroso Toda la banda de la hortaliza Todos los niños PCR Todos los munas Los pocos pero locos La hermosa Toda la banda del pecan Y sus pequeños Inolvidables morales La hermosa La hermosa La hermosa La pequeña Dati Y su amor el Sergio Desde San Pablito del Monte República Sonidera TV República Sonidera TV La hermosa Lieb